Abre María la tengo fumando María y me dice que quiere quedarse hasta el otro día hay vida mía pero tú no sabías que tiene que irte después de esta avenida Ave María, ey, ey, ella la tengo fumando María Ave María, yeh, yeh, cuando ella me tira opción por la mía Ave María, yeh, yeh, siempre la tengo fumando María Viene pa' cada se vuelve prendida, porque la llamo la tengo encendida Ave María, yeh, se pone loca con perco, Tommy Conlin Ave María, yeh, se pone los panty blancos, victor así Ave María, yo soy su queen, ella mi queen, soy su barrin, es por de mí Lo llevo a la boca de solita y me dice, te lo dije ahí Ave María, rey, 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 avema rey, 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 rey Cuando lo tengo está pa' mí, cuando la quiero mueve ahí Ave María, rey, 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 avema rey, 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 rey La tira de rey, 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 ponle rey, pey, 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 yeah Ave María, tú no te vas de aquí sin que te vaya pa' el día Dicen que ese troto te hace brujería Brujería, este tipo estaba mal de silla Muleía, mientras me dejaba en la cama venía No paraba de pedir, en el cuarto hubo un motín Cuando se quitó los leggings, de una le comía el budín Super Saiyajin, sin camo hasta morir Mientras más le daba, más me subí al kilo Ave María, ese booty mío desde la muerte galería Porque se lo puse como quería y nunca se olvida Volvía y comía y en la boca se derretía Se trajo dos amigas, yo metía, cambiaba, después repetía Volvía y le daba, fumaba, volvía y me levantaba y le metía Y eso que tú me decías que él no quería Volvía y le daba, fumaba, volvía y me levantaba y le metía Ahora ella me dice, va a mi casa y todos los días Ave María, está fumando María Nata y no diciéndome todo lo que me haría Baby, ¿quién lo diría? Yo siempre supe que tú ibas a ser mía Y ahora está de rodillas Le partió como un bol de Di María No está acostumbrada a la vida mala, baby, mala Sale María, está fumando María Desde aquel día, ella supo que conmigo todo se valía Ave María, ¿quién lo diría? Que ronca de santa y encienda putilla Ave María, María partilla y bella querida Ave María, sé que quieres lo que quiero, más tú estás prendida Yo de ti no sabía, pero ahora me di cuenta de lo que me perdía Tú tan bonita y delicada como pa' dedicar poesía Pero sacarme, yo sé que quieres que te susurre Bebé, solo vamos a ver ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Solo déjate comer, luego no me vaya a querer, bebé Solo vamos a ver Si también me quieres tener, vamos a aprender Que luego de la fuma lo volveremos a ser, yeah Ave María, la tengo fumando María Y me dice que quiere quedarse hasta el otro día Ay, vida mía, pero tú no sabías Que tienes que irte después de esta avenida No sabemos esto, no sabía, pero tú no sabías dond you Resume Que así Y después de estejuven